Unamos nuestras manos y oremos por aquellos que partieron Una oración de fe en que hay un más allá Que están con Dios y que algún día nos volveremos a ver No Tú te moriste el día que me fuiste infiel Aunque sigas con mi vida Te recé una novena y no quedan residuos de ti Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra en un ataúd se pudrió Toda mi pasión como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu alar Música No guardo luto a difuntos traicioneros Música Música